Música ¿Su nombre? Yes Julia 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 Tania Rosy Mari Taide Rosy Mirba ¿De donde son? De donde Y donde están? En el Perú ¿Van a ganar? Sí Se fueron a ganar Ya entra ¡Bravo! 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 ¿Por qué me quedaron en una camisa esta postes? ¡Ya! ¡Ya! ¡No, para todos! ¡No, para todos! ¡No! ¡No, para todas! ¡Ya todas, estoy, cargando! ¡Ya la Xbox! ¡No, miren! ¡Ah, es que pasa! ¿Ya la pasa por aquí? Su nombre es Ivonne, la titular es Virna. ¿Piensan ganarle al Ecuador? ¡Claro que sí! ¿Le van a dar duro? ¡Duro! ¡No creo! ¡Bueno, suerte! ¡Gracias! ¡Rero por la Academia Meridiaí! ¡Sí! 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 Nos encontramos con los equipos femeninos tanto de Meridia como de Santa Rosa. Chicas, ¿cómo se encuentran? ¡Bien! ¿Van a defender cada uno la camiseta como se debe? ¡Sí! ¿Quién gana, Perú o Ecuador? ¡Perú! ¿Quién se escucha? ¿Quién gana, Perú o Ecuador? ¡Perú! ¡Primero Ecuador! ¡La chica de Ecuador! ¿Quién gana? ¡Perú! ¡La chica de Perú! ¿Quién gana? ¡Perú! ¡Tres ras por Perú y Ecuador y... ¡Perú! 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 Si el el yo.. ¡Lo mejor! No irás de esto! ¡Rojas de trabajo! ¡Seráальной serie! ¡Papá! ¡Vamos! Tus hermanos! ¡S sketchbymosle! ¡Papá! ¡Papá! ¡S remedy! ¡ربú! Sabes que Armando no para hasta que esa loca sale Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale Dame un poquito de tranquila y yo te corto la gabe Tú me entiendes, perfecto, dale Muñequita o homocita, mira que tú estás rica Ven a gozar ahora, ven a bailar Si quieres ser más libre, ven a bailar Sigue tu instinto ya y ven a bailar, ven y ponte a bailar Sé que quieres bailar, no, no, para y sigue, ven y brinda Mueve el cuerpo así y déjalo bailar Deja llevarte y ven a bailar Hoy eres otro así que ven a bailar Brasil, Marruecos, en Londres, a Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar, que bailando puedes olvidar No pienses nada y ven a bailar No digas nada y ven a bailar No digas nada y ven a bailar Alza los brazos, grita y ven a bailar Suelta tu cuerpo ya y ven a bailar Deja la rabia atrás y ven a bailar Alta, ven a bailar, a bailar No, no, pare, sigue, ven y brinda Todas vueltas, todo gira al bailar Y no hay descanso, solo ven a bailar Nada te importa cuando puedes bailar Brasil, Marruecos, de Londres, a Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar, que bailando puedes olvidar Lalo, no, 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 no No pienses nada y ven a bailar La, 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 la No digas nada y ven a bailar Ay, 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 vámonos, va, 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 va A disfrutar tonight, night, 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 mami que yo creo, la, 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 la Pero primero vámonos pa'l piso, va a bailar, que yo estoy listo Ven pa' acá, rompe el zíper, muévete como si tiene lo hipo Llama a las amigas que yo ando con chichos, pepitos, roberticos, bititos Ay, mijito, y todos son loquitos, hazme el favor y pásame el coquito Que aquí hay fiesta, dale, bestia No pienses nada y ven a bailar No pienses nada y ven a bailar No pienses nada y ven a bailar Ya tú sabes Ya tú sabes Que armando no para hasta que esa loca sale Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale Dame un poquito de taquila y yo te corto la gabe Tú me entiendes? Perfecto Dale Muñequita o homocita, mira que tú estás rica Ven a gozar ahora, ven a bailar Si quieres ser más libre, ven a bailar Sigue tu instinto ya y ven a bailar Ven y ponte a bailar Sé que quieres bailar No, no pare, sigue, ven y brinda Mueve el cuerpo así y déjalo bailar Deja llevarte y ven a bailar Hoy eres otro así y déjalo bailar Hoy eres otro así que ven a bailar Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar Sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar Que baila rojo y desolvidar Siempre es así que la idea y de hoy Que baila rojo y desolvidar